¿Por qué hacían mención a esto? Porque en el año 2011, el 29 de julio, yo trabajaba en los dos medios, en FM Capital y en FM Profesional. Entraba a las 7 de la mañana FM Capital, salía a las 13.30, tenía media hora para almorzar, e ingresaba a horas 14 hasta 21 horas en FM Profesional. Era un día viernes, salía de trabajar, había sido una jornada bastante agotadora, teniendo en cuenta que era viernes, uno ya quería ir a descansar. Estaba en un restaurante cuando ingresa un llamado de un amigo, un conocido, que me decía, averiguá, porque encontraron a María Cash. Además, el año 2011 se me escapaba, era el caso también de María Cash, caso resonante a nivel país. Y la verdad que, bueno, fue una noticia, obviamente, que me movilizó, y me dicen, mirá, creo que la encontraron en la quebrada de San Lorenzo, hay un importante despliegue de la policía. Anda, averigua. Cancelé la cena, me fui hacia la quebrada de San Lorenzo, allí estaba... Bueno, mientras me dirigí allí, llamo a la productora y le digo, mirá, necesito que mandes un camarógrafo, porque me dicen, vamos a corroborarlo, que encontraron a María Cash. Llegaron dos camarógrafos, estaban allí en San Lorenzo, llegué hacia la quebrada, y bueno, allí pudimos ver el importante despliegue de efectivos policiales que había en el lugar. Y vimos a Martín Pérez, en ese momento era el juez que estaba a cargo del caso, María Cash, aquí en Salta, y reforzaba la hipótesis de lo que me habían comentado. Es por eso que nos quedamos hasta las 5 de la mañana, allí en el lugar. Lo que filmamos eran los móviles de la policía que ingresaban y que salían, jefes de la policía, en la madrugada insistía telefónicamente para hablar con alguna autoridad de la policía para que pueda confirmarme con respecto a esta noticia. Y ustedes saben que a las 3 de la mañana aproximadamente, ante insistentes llamados al subjefe de la policía en ese momento, Simón Pistán, me dice Simón Pistán que se habían encontrado una chica sin vida que no era María Cash y que se trataba de una turista francesa. La verdad que nos sorprendió. A la hora volvimos a hablar con Simón Pistán y nos decía no es una chica, son dos que la encontraron al costado de un camino. Nosotros estábamos allí en lo que es antes de llegar a la playa que está allí de estacionamiento antes de subir a lo que es la quebrada. La verdad que fue una madrugada de mucho frío, hambre, y estábamos allí con los chicos, la verdad nos movilizaba la noticia, la información. Y bueno, nos quedamos con el equipo, con Juan Coronel, camarógrafo, Guillermo Raspa, trabajando en el lugar. A las 5 de la mañana baja este camión de la morguera que tiene la policía ya con las turistas, los cadáveres de las chicas que los llevó hacia el hospital San Bernardo, allí a la morgue. Nos fuimos hasta allí, esperamos hasta las 6 de la mañana para ver si es que pudimos hablar con algún efectivo policial, alguien que nos pueda dar la noticia. Lo único que sabíamos es que habían encontrado dos turistas francesas sin vida en la quebrada de San Lorenzo. Nada más. Lo que hicimos es retirarnos de la morgue, 6 de la mañana, nos fuimos a descansar, me acuerdo que el otro día me levanté cerca de las 10 de la mañana, prendo la televisión y en todos los canales nacionales las imágenes que habíamos logrado nosotros con la marca de agua del 89.9. Fue impactante primero ver tus imágenes en tu periodista que recién comenzaba y decir el alcance, la fuerza que tiene la imagen y en lo inmediato. Y además, la noticia en sí que te conmovía, dos turistas francesas sin vida aquí en nuestra ciudad. A lo largo que pasaron los días se vieron muchas irregularidades con respecto a la investigación de este caso que hasta el día de hoy lo mantiene y hace que el caso de las turistas francesas sea un caso impune aquí en nuestra provincia. En los meses que pasaron me indigné mucho con respecto a la investigación pero no tenía los fundamentos para cuestionarlo. Me faltaba conocimiento técnico, científico. Y allí es donde me surge esta idea de estudiar licenciatura en criminalística. Yo con un estudio, un conocimiento y especializarme en un área dentro del periodismo me requería tener más preguntas, poder cuestionar y meter un poco más en la investigación. El primer año de criminalística del cual todavía estoy cursando a fuego lento, pero lo llevo aprendimos acerca de lo que es la preservación del lugar del hecho. Algo tan importante. La importancia de preservar el lugar del hecho. Preservar. Una palabra que la tengo siempre como soy cronista de exteriores siempre llegamos casi junto con la policía muchas veces antes y estoy atento a eso. Cómo los efectivos policiales cuidan la escena del crimen la escena del hecho llámese un siniestro vial llámese un homicidio, un suicidio, un accidente. Y fue una crítica constructiva que se la hice a los efectivos policiales al jefe, al ministro de seguridad a la ministra de justicia porque creo que allí es donde tenemos que enfocar es una de las grandes fallas que tenemos. El año 2011, en agosto 12 de agosto, si no me equivoco está aquí Raúl Córdoba quien es presidente no presidente representante de un grupo de padres que marcha todos los viernes alrededor de la plaza 9 de julio que ustedes los pueden observar pidiendo justicia. La mayoría de estos casos hay un listado de 172 personas que marchan hacia alrededor por 172 casos de casos que están todavía impunes que marchan alrededor de la plaza 9 de julio y muchos de ellos porque hubo una mala investigación porque no preservaron el lugar del hecho en su momento porque lo contaminaron. un caso conocido que recién hacía mención el concejal Gastón Galíndez es el caso Nisman que todos somos testigos hay imágenes como ingresaron los propios peritos y contaminaban el lugar del hecho. Hay muchos casos aquí en Salta que están impunes por eso. Yo creo que la policía ha empezado a capacitarse y en la preparación que está recibiendo hacen énfasis en esto en la preservación del lugar del hecho por algo en lo cual muchos de los periodistas insistimos hay que cuidar la escena del crimen y la inmediatez de los peritos los licenciados en criminalística tiene que ser inmediata. Dicen que un minuto que se demora el perito o el investigador en llegar al lugar del hecho corresponde a una hora que se aleja de la verdad o a un kilómetro que se aleja en realidad de la verdad. El lugar del hecho es un recinto sagrado y no lo entendemos muchas veces los efectivos por falta de conocimiento llegan y contaminan el lugar del hecho. Hubo un caso que es el caso de Paola Ramírez una chica que fue asesinada pasando lo que es el ex peaje de honor la tiraron allí al costado de la ruta llegamos ese día junto con la policía y observamos que habían encintado el lugar yo dije que bueno pero en vez de estar afuera estaban todos adentro de la cinta y la verdad que tomamos las imágenes y nos parecía algo gracioso y curioso se me ocurre que desde el periodismo podemos aportar mucho a mi me interesan mucho los casos policiales judiciales en mi programa que los invito a que escuchen estamos de lunes a viernes de 13.30 a 14 son media hora un resumen de los hechos policiales del día además tratamos de inculcar esto de educar a través del conocimiento que vamos aprendiendo del comportamiento de los efectivos policiales hablamos un poco acerca de la muerte violenta de algunos hechos que por allí son interesantes escuchar y tal vez aprender yo aprendo mucho desde el programa porque requiere un estudio una preparación y además también esta semana que viene estamos lanzando con un grupo de amigos profesionales www.centralpolicial.com.ar una página que va a tener esto noticias policiales del día a día noticias judiciales condenan los hechos que se están llevando adelante y también un contenido preventivo que no sea solamente contarte la noticia sino también educar y enseñar y prevenir los hechos violentos para mí el periodismo policial judicial me ha dado muchas satisfacciones hicimos mucha fuerza desde este programa que es media hora y hasta yo le diría que son 20 minutos entre publicidad y todo eso 20 minutos luchamos mucho por ejemplo con tener un colegio de licenciados en criminalística hace algunos meses atrás se aprobó finalmente después de estar guardada en los cajones un proyecto para que haya un colegio de licenciados en criminalística creo que los licenciados los peritos los investigadores una gran tan importante como auxiliares de la justicia que sean bien remunerados bien pagados al perito en balística al perito en accidentología al perito que estudia lo que es la inspección ocular y la dactiloscopía así que yo creo que mi aporte es ese al periodismo me quiero preparar y lo estoy haciendo día a día desde una mirada diferente no solamente de contarte la noticia sino de poder criticarte cuando estuvo el caso de las turistas franceses hablaban de la entomología forense yo no sabía de qué se trataba entonces no podía cuestionarle o repreguntarle al fiscal con respecto a ese estudio y la entomología forense es una ciencia maravillosa creo que aquí en Salta hay dos entomólogos forense uno de ellos trabaja en el CIF que puede determinar a través del cuerpo en descomposición tal vez cadavérico putrefacto hace cuánto tiempo murió esa persona puede determinar la data de muerte a través de un ciclo de un gusano de la famosa mosca que te deja esa quereza que le decimos en el campo que tiene todo un ciclo y que ellos estudian la temperatura del cuerpo en qué posición y es algo una ciencia maravillosa la balística la balística es algo apasionante cuando uno empieza a estudiarla y empieza a perfeccionarse también en eso la accidentología la documentología saber cuándo un documento es apócrifo y cuándo no y la idea es esa yo le agradezco la generosidad de haberme invitado hoy yo estoy estudiando me estoy perfeccionando en lo que es la criminalística me gusta eso me apasiona estamos siguiendo varios casos tratamos archivos del crimen y en estos dos años tal vez un poquito más que llevamos de central policial hay muchos casos que me han impactado en lo personal uno de ellos tiene que ver con un archivo del crimen un caso que no se habló mucho durante estos últimos diez años y es el caso de Néstor Matías Oliva conocido como Almita esto ocurrió en el año mil novecientos noventa y nueve el siete de julio ustedes saben que esta persona este hecho ocurrió en el barrio Norte Grande joven veinte años tal vez menos este joven mató a la madre y a la hija la hija discapacitada a la hija le dio tres puñaladas a la madre le dio tres puñaladas y a la hija once y hasta el día de hoy es uno de los mayores prófugos que tiene la justicia de Salta no sabemos dónde está Almita no se sabe absolutamente nada Almita hacía esoterismo hacía magia magia blanca magia negra según amigos dicen que horas antes le ha ocurrido el crimen él había dicho que tenía que entregarle un alma al diablo que tenía que hacer un pacto con él muchos creen que efectivamente los motivos de la muerte de esta madre y su hija fue un pacto con el diablo pero dónde está Almita lo estamos buscando Almita es el mayor prófugo o uno de los mayores prófugos que tiene la justicia salteña es un misterio algunos dicen que hizo un pacto por veinte años cuando se cumplan los veinte años va a aparecer Almita por allí lo vamos a encontrar pero no se sabe absolutamente nada es un caso verídico es un caso que ocurrió aquí en Salta caso impune hasta yo no sé si ya prescribió la causa o no y otro de los casos que me impacta también mucho es el caso de Cristian Luna el caso de Cristian Luna muchos de ustedes lo deben conocer yo me interioricé mucho en este caso la conozco a la familia hablo mucho con la madre de Cristian Miriam Carreras este joven bajó un día de su departamento en el barrio Intersindical a comprar y no se sabe nada de él desde ese día ¿dónde está Cristian Luna? no sabemos tampoco desapareció se esfumó no sabemos absolutamente nada se lo buscó el primer tiempo hubo un movimiento de prensa todos hablábamos de Cristian Luna creo que pasaron si no me equivoco Raúl ¿vos me vas a ayudar? ¿2008? donde no se sabe absolutamente nada de Cristian chico que se dedicaba a estudiar rockero tiene una banda de rock chico de casa y no se sabe nada de Cristian Luna ahí está su mamá destrozada la vivimos entrevistando y le cuento un detalle que me impactó de la madre ella alquilaba una casa en su momento salía 1500 pesos el alquiler a medida que van pasando los años le van aumentando el precio de los alquileres yo creo que al día de hoy paga 6000 y algo y ella no quiere retirarse del lugar donde está alquilando porque ella sueña y tiene la esperanza que su hijo algún día va a volver y ella quiere permanecer en ese lugar porque si vuelve a donde la va a ir a buscar su hijo son historias que uno por allí le conmueve lo movilizan y se involucran en los casos hay otro caso y es el último que quiero hacer referencia que también hay muchos casos y no quiero restar la importancia pero hay muchos casos que uno lo movilizan lo conmueven y es el caso de Carolina Martel o Mortel hace dos semanas atrás recién encontró justicia víctima de violencia de género ¿saben cuántas denuncias realizó en la policía? más de 50 denuncias uno habla con ella la visita en su casa está ella sentada con las 50 denuncias cuatro veces intentaron matarla la última vez la apuñalaron de espalda ella tirada en el piso los hijos llorando se despedía de cada uno de los hijos y le decía a su hermana que los cuide con 50 denuncias hace dos semanas encontró justicia lo condenaron una perpetua a su a su pareja y ella está allí ha quedado con estas 50 denuncias con un trauma psicológico para toda la vida y no solamente ella sino toda su familia uno cuando trabaja el periodismo policial se rosa escucha y llega a palpar toda esa miseria humana de padres que tendrían que cuidar a sus hijos protegerlos y los abusan uno no llega a entenderlo temas de suicidio de jueces que tendrían que investigar y hacer justicia y que están involucrados en una red de narcotraficantes y uno no lo puede entender el periodismo policial no es dos más dos el periodismo policial tiene muchas aristas a mí me interesa mucho seguir muchos de estos casos yo quiero cerrar con esto y decirle que así como hago referencia a la identidad dactiloscópica todos los que trabajamos en el periodismo tenemos una identidad también que es perenne y que va a durar para toda la vida de acuerdo a lo que nosotros hagamos es bueno que como periodistas nos especialicemos en algo lo que nos gusta y que marquemos nuestra identidad que dure para toda la vida y también hasta tal vez después de muerto hay una persona que me marcó mucho que es Carlo Pastrana muchos de ustedes lo van a conocer que a mí me marcó mucho su humildad porque aprendí mucho yo recién comenzaba y él no quería que yo le haga cámara porque le parecía que era una falta de respeto a mi persona y yo decía pero todo lo contrario era una persona muy humilde y se me ocurre que necesitamos humildad para trabajar en el periodismo ser generosos entre colegas ayudarnos y prepararnos si nos preparamos estudiamos leemos vamos a poder cuestionarnos y tener seguramente a través de nuestro cuestionamiento ante funcionarios y autoridades un mundo mejor que es lo que todos queremos le agradezco por haberme escuchado y espero que de algo les haya servido muchas gracias aplausos